Salud, Natacha, ¿cómo va? Buen día. Buen día, muchas gracias por el espacio. Bienvenida. Y también nos acompaña el doctor Aroncae, que es profesor también de la casa, en la carrera de medicina, en la materia clínica médica 2, y también es referente del programa provincial de capacitación e investigación del cannabis medicinal del Ministerio de Salud. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, un gusto estar aquí. Gracias, doctor. Bueno, se vienen novedades en posgrado sobre los usos medicinales y terapéuticos del cannabis medicinal de Cana. Así es, bueno, es una propuesta que venimos trabajando hace dos años ya, con un gran desafío a partir de la ley, que nos invita a formarnos en este campo, un campo muy nuevo, muy temido por muchos, así que se tiene que desmistificar un montón de cuestiones. Y en este trabajo nos hemos aunado, además del profe desempeñarse en la universidad tiene un gran desempeño en el Ministerio de Salud, con quien trabajamos hermanadamente, para poder construir esta oferta que hoy se hace una realidad gracias a su aprobación por el máximo gobierno de nuestra universidad, como es el Consejo Superior. Bien. Pensaba, Decana, digo, que interesante que también la universidad esté abierta a recibir nuevas propuestas, ¿no? Hablaba usted, bueno, un campo muy temido, con mucha estigmatización también, que me parece que, bueno, el puntapié lo da también la producción del cannabis, la investigación en la unlar del cannabis, pero la importancia de adaptarse a las nuevas modalidades terapéuticas por parte de la academia, ¿no? Totalmente, bueno, aquí ponemos en valor también otra de las funciones de la universidad como es la investigación. Claro. Nosotros debemos producir ciencia, pero a su vez también debemos impartir y formar en su utilización. Por eso el curso se denomina Usos Medicinales y Terapéuticos del Cannabis, como para poder entrar con el objetivo final del curso, que tiene que ver con esto, con la formación en dicha disciplina y su uso. Claro. Doctor, ¿y cuál es el uso medicinal y las condiciones terapéuticas del cannabis que se van a estar estudiando en este posgrado? Bueno, esto originalmente se empezó a utilizar en el glaucoma ya hace muchos años, ¿no?, en el siglo XX, les podría llegar a decir, y en el dolor oncológico en los Estados Unidos, principalmente en California y, bueno, Canadá y Alemania fueron los dos países que más empezaron con la cuestión. Hoy por hoy está aprobado por ANMAT y por FDA, que son los entes reguladores de farmacología a nivel, digamos, del país, a nivel de Estados Unidos, principalmente en la epilepsia refractaria, al tratamiento convencional, así empezó. Pero, como toda droga de inicio, se empiezan a encontrar otros atributos y otros beneficios, entre los cuales, bueno, hay una lista interminable de síntomas que podemos tratar con esta nueva herramienta terapéutica. Por citar algunos, el dolor crónico, la espasticidad, el espectro autista, trabajar con la fibromialgia, el colon irritable, para nombrar algunos, ¿no? Doctor, ¿en qué, cómo va desandando por ahí este camino que decía este Maya, ¿no?, tanto prejuicio desde la comunidad médica, desde la sociedad, ni hablar, ¿no? Pero, ¿cómo se desanda este camino? Bueno, hoy estamos a un paso muy grande, no hablar de un posgrado, pero, ¿cómo lo van trabajando desde la medicina? Bueno, entender que el cannabis y la marihuana, puntualmente, estaban dentro de la lista de estupefacientes, o sea, estaban dentro de la lista 4, junto con los opioides, ¿no?, la morfina, la metadona, el oxicodon, sabemos todos los daños que eso produjo en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, volver de nuevo a meterla dentro del mundo de los terapéuticos, cuesta mucho, porque son muchísimos años, digamos, de muchas creencias y limitaciones respecto a una medicación, porque puntualmente va a ser eso, que tiene un montón de beneficios. Es cierto que toda medicación tiene su cuestión de efecto secundario y su efecto colateral, pero la aspirina y el paracetamol, tranquilamente, en dosis elevadas, también producen daño. Tenemos que entenderlo, eso. Y la idea es justamente esto, es educación, es formarnos, es sacar todas las desmitificaciones. Gracias. 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 , A ver, en principio tenía que ver con las patologías, ¿no? ¿Cómo reducir las patologías? Empezar a revisar lo de las patologías. ¿Qué opinas de eso? Bueno, bastante en contra al respecto. A ver. Es una herramienta terapéutica, ¿sí? La herramienta terapéutica en este caso puntual es un coayudante. En términos generales para que nos entiendan, es una droga que nos permite ayudar a las drogas convencionales de un montón de otras patologías. No viene a reemplazar absolutamente nada, tiene ayuda a lo que ya tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, al ser una medicación que se utiliza para síntomas, limitar en una lista de indicaciones en enfermedades es algo totalmente ilógico, desde el punto de vista científico, médico, ético, por donde ustedes lo quieran ver. No se puede limitar la lista, porque todavía ni siquiera sabemos hasta dónde podemos llegar con el canadien medicinal. Porque estamos en plena investigación, en plenos consultorios observacionales, y todavía no tenemos el techo de esto. Entonces, poner una limitación con una lista de indicaciones, la verdad que es, hasta le diría, poco ético desde el punto de vista legal y médico. De canadien, ¿cómo ha sido la adaptación de las currículas, justamente, que brinda la universidad, en el caso de medicina y demás, que entiendo sería el único campo que podría trabajar con cannabis medicinal con respecto a esto? No sé si hubo un cambio en los planes de estudio, pero bueno, quizás adaptaciones a través de capacitaciones o distintas formaciones. ¿Cómo trabajaron eso? Bueno, hay varias instancias. En primer lugar, este curso viene a desmistificar y a contar un montón de cosas novedosas que hoy en este espacio que nos brindan se puede ir ofreciendo. Por ejemplo, empezamos por hoy quienes están en condiciones de hacer uso de este recurso terapéutico para, justamente, sacar el mayor provecho. El curso es de posgrado, es decir, que necesitan estar titulados, está abierto para médicos, farmacéuticos, bioquímicos, biólogos, psicólogos y odontólogos. Pero, la indicación siempre tiene que ir de la mano de un médico, con lo cual, estas temáticas están siendo incluidas en las currículas. Nosotros, recuerden que estamos en pleno proceso de acreditación de medicina. La acreditación no es un proceso cerrado y estanco, sino que es permanente y continuo, con lo cual, en este momento, estamos trabajando la modificación del plan de estudio, en donde se van incorporando todas estas temáticas novedosas, no circuncriptas a una temática particular como es cannabis, sino, por ejemplo, la inclusión de nuevos recursos terapéuticos que van ligados de cuestiones medicinales. De Canaí, un poco lo que le preguntamos al doctor Can, ¿hay también, como en toda la sociedad, resistencia de docentes para adaptar? Porque es transversal, como bien lo decía, no hay una materia específica, probablemente. Va a tener que ser transversal al plan de estudio de la carrera. ¿Cómo lo ven ahí con el trabajo con los docentes? Esta y muchas temáticas son resistentes, ¿sí? La interrupción legal del embarazo, entre otras, tienen estas cuestiones de que hay que trabajar mucho y derimir lo personal y las propias creencias y la postura que cada docente toma y tiene su autonomía de cátedra para hacerlo, con lo que nos indica la ley. La norma es lo que nos indica lo que hay que hacer en una sociedad. Entonces, ir trabajando esta cuestión de lo ético, de lo legal y de lo que corresponde a la necesidad de cada paciente. Permanentemente, desde el departamento, estamos trabajando con mucho diálogo con los equipos de cátedra, buscamos a través de la comisión curricular de las distintas carreras poder ir trabajando. El contenido al estudiante le tiene que llegar, más allá de lo que yo opine porque es norma. Después, cada uno tomará la decisión del campo laboral y si lo aplico o no y obviamente sus consecuencias según donde se desempeña. Bien. Estamos charlando con la decana del departamento de salud, Natacha Minoy, también con el doctor Aaron Cain, que es docente también del AUNLAR y de la carrera de medicina en la materia clínica médica, de este nuevo posgrado que va a alargar el AUNLAR. Preguntarle cuál es la, que entiendo que tiene mucho, no sé si beneficio, pero abre algunas puertas que el gobierno de la provincia haya tomado el cannabis medicinal como una política de salud pública también, ¿no? Digo, a partir de la SAPEN y todo el trabajo que se viene haciendo. Absolutamente, no solamente desde el punto de vista de salud pública, sino de una política de Estado. Sabemos que nuestro gobernador está impulsando esto, está muy interesado, porque además estamos hablando no solamente de la posibilidad de llegar a un montón de gente que necesitaba este recurso, que no lo tenía, sino que además es la segunda provincia que ha alargado la producción de manera provincial propia de un aceite de amplio espectro, junto con Jujuy, que ya también lo tiene desde hace un tiempo también, como para darles un ejemplo. Claro, Jujuy ya tiene autorización de ANMAT y lo puede distribuir al resto del país, lo puede inclusive exportar. con todo lo que eso implica desde el punto de vista de la industria, de la producción, de la economía, del desarrollo, y no estamos hablando solamente del cannabis, sino también del cáñamo, así que deberíamos... Los pacientes que más lo solicitan son pacientes dañosos, son generalmente adultos mayores, por reumatología, por artrosis, por dolores de estas características, ¿no? Y sin embargo, uno diría, bueno, probablemente el que más lo va a usar va a ser la población joven, y en realidad, hoy por hoy probablemente lo esté usando más la población adulta. Así que, no creo que sea un problema de edad, creo que es un problema simplemente de información. Bueno, fueron muchos años de prohibicionismo a nivel mundial, digo, hay que salir de ahí también, ¿no? Totalmente, no es para nada sencillo, y esto es un proceso que lo vamos a lograr, seguramente. Finalmente, de cara a cuándo, ¿cómo se va a abrir la inscripción? ¿A partir de cuándo ya se puede poder, bueno, inscribirse y acceder? Bueno, nosotros estamos haciendo nuestras difusiones por el mail de posgrado.salud.unlar.edu.ar Quien coordina este excelente trabajo es el odontólogo Sebastián Barros, que es nuestro director de la escuela de posgrado, que ha hecho un trabajo mancomunado con el doctor y el equipo. También están como disertantes el doctor Fernando Ferreira y el doctor Diego Ocampo Vega, excelentes profesionales ellos. El curso inicia el 14 de junio. Son tres meses, modalidad presencial, perdón, cinco meses, modalidad presencial. Y bueno, tienen que hacer una inscripción. Allí se les explica el monto a pagar, el monto es por cada uno de los módulos. Y se certifica aquel que finaliza todo el proceso. De gana te pido que reiteres quienes pueden acceder, quienes se pueden inscribir. Por supuesto y muchas gracias. Médicos, farmacéuticos, bioquímicos, biólogos, psicólogos y odontólogos. Bien, todos más o menos del campo de la salud. Exactamente y muy ligados a lo que tiene que ver con la farmacología como también con la indicación terapéutica. Si bien hay otros profesionales de la salud, como los enfermeros, los terapistas ocupacionales, los licenciados en bioimágenes, que estamos vinculadas a la situación del uso, pero no somos quienes indicamos ni tampoco lo elaboramos. Entonces está apuntado en esta etapa inicial a estos profesionales. Lo que no quita que después vamos a hacer un avance con el resto en cuanto a todo lo que implica el uso, el acostumbramiento, los efectos secundarios, etcétera, etcétera. Y el acompañamiento del equipo de salud de las otras disciplinas a este tipo de terapéutica. Bien, bueno, ahí está. Usos medicinales y terapéuticos del cannabis medicinal, el posgrado que se va a dictar a partir del mes que viene aquí en la ULAR. Decana Natacha Minoy, gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio de siempre. Doctor Aronca, muchas gracias también. Sí, un placer.